Contanos, ¿de qué se trata? Y estamos aquí a lo que es la vera de la Laguna Setúbal para hablar junto a Sergio Berardi de Guardavías acerca de este comienzo, ¿no?, de la temporada y la presencia de los guardavías en todo lo que son las playas de aquí en la ciudad. Sergio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luciana? Sí, efectivamente, a partir del 1 de noviembre en un acuerdo paritario con el municipio de Santa Fe van a empezar guardias mínimas en los balnearios que hoy por hoy la gente ya prácticamente ocupó desde mediados de octubre para brindar justamente seguridad en el ámbito acuático. ¿Qué es lo que implican estas guardias mínimas? ¿A partir de qué horario van a estar? ¿Cuántas personas van a estar trabajando? Bueno, en realidad son puestos mínimos de dos colegas por turno abarcando un horario que se está definiendo. Justamente mañana hay una reunión operativa, inclusive con la fuerza policial. Puede ser entre las 9 y 10 de la mañana hasta las 19 o 20 horas de la tarde, digamos. Y se van a dar en Costanera Este, Costanera Oeste en la zona de Espigón 1, en la playa de Portes, los dos parques. Y bueno, se está trabajando fuertemente en la posibilidad de que el Lago del Sur también sea una alternativa. Qué importante es que la gente respete las indicaciones que brindan los guardavías. Hace algunos días hablábamos con Jesús Pérez de la Asociación de Pescadores sobre la gran cantidad de presencia de palometas. Así que ante el pedido, obviamente, de los guardavías hay que salir del agua. No las llamemos antes de tiempo. Bueno, claramente la responsabilidad de los adultos sobre los menores es fundamental. Justamente lo que nos venía preocupando y se lo manifestamos al Intendente Poletti era eso. O sea, ver la cantidad de menores, sobre todo acá en Costanera Este, que estaban adentrándose a la laguna en un sistema de fluctuación en el nivel de la laguna que en los últimos 15 días varió entre 15 y 20 centímetros. Entonces, de ahí la importancia de la responsabilidad sobre los chicos y no dejarlos tan libres cuando ingresan al agua. Continuamente se van realizando, ¿no?, las capacitaciones para los guardavidas. Cada vez hay más mujeres, ¿no?, también. Sí, sí, la verdad que nosotros desde el inicio lo que es el tema género es indistinto porque la víctima no elige si lo rescata una mujer o un varón y para el caso tenemos para ambos sexos la misma exigencia. Proporcionalmente estamos en un 12, 15% de mujeres no solo en el operativo acá de Santa Fe, se verifica también esa proporción en la costa atlántica, en Mar del Plata, pero también es cierto que cada vez se animan más y eso es lo importante porque es una actividad profesional que todavía no tiene techo en cuanto a la ocupación laboral y está la alternativa también de no solo desempeñarse en el verano argentino, por así decir, sino también en el verano europeo. Muchos justamente me diste pie para decir que los que están volviendo, ¿no?, van a tener doble verano. Y de eso se trata, justamente enganchar allá por septiembre, ya terminó prácticamente la temporada en Europa, muchos están viajando, algunos todavía están de regreso y enganchan ahora justamente a partir del 15 de noviembre y hasta el 1 de diciembre, que son los últimos ingresos, la temporada acá en nuestro país. Y se desempeñan profesionalmente y hacen su vida, digamos, desarrollan su vida a partir de la actividad. Muchos, ¿no?, los jóvenes que cada vez van sumándose a esta tarea. Es una profesión que genera mucho interés. Y cada vez más, justamente, por la expectativa de salida laboral rápida. O sea, en un cursado de un año, un ciclo lectivo completo, que casualmente nosotros ahora también iniciamos el precursor, digamos, para el ciclo 20-25. Sí, la verdad que cada vez más lo buscan como alternativa. ¿Cuánto tiempo, entonces, uno puede mostrarse interesado en esto y cuándo recibe el título este de guardavidas? El cursado es un año, es un ciclo lectivo completo que va de abril a marzo. O sea, de abril sería ahora el 20-25 a marzo del 20-26, que incluye prácticas profesionalizantes, 13 módulos. O sea, es toda una formación integral, pero que, bueno, nos da la tranquilidad a nosotros que los egresados, que, por ejemplo, prueban suerte en Brasil o en Europa, y son de los mejores que se destacan. Inclusive, por ejemplo, una pequeña anécdota, en Brasil hay selectivos para poder ingresar a trabajar. Y, por ejemplo, después de un curso intensivo que hacen allá, porque tienen régimen policial, militar, nos contaban compañeros que están ahora ya haciendo el curso, la capacitación, que de 15 que van a quedar, hay 11 que son argentinos y la mayoría egresados nuestros. O sea, que eso nos da la tranquilidad que los preparamos bien. Un orgullo absoluto. Y entonces, a partir del 1 de noviembre, en las playas santafesinas, ya vamos a contar con la presencia justamente de los guardavidas. Estar atentos. Si Dios quiere, y a los menores, hacer caso. Muchas gracias, Sergio. Buena recomendación. La recomendación, entonces, es algo obvio, ¿no? Tener que hacerle caso a lo que son los guardavidas, que, como decíamos, se viene una temporada de mucho calor aquí en la ciudad de Santa Fe. No hay mucho caudal de agua, así que hay que tener mucho cuidado con los que son las palometas. Si ante la primera indicación de los guardavidas, hay que salir del agua para poder evitar problemas mayores. Tal cual. Y los pozos también, que son recurrentes. Gracias, Lu. Volvemos en un ratito. Hasta luego.